Fueron cerca de 550 estudiantes de Chile, Argentina y Uruguay que participaron de la selección para la octava versión del campamento científico Bayer Quimlu, el cual se realizó en el norte del país, específicamente en San Pedro de Atacama y en el proyecto ALMA. El objetivo principal del campamento Bayer Quimlu es ayudar a formar las próximas generaciones de científicos líderes para el futuro. Nosotros somos una empresa científica que genera innovaciones constantemente y para nosotros el capital humano científico es tremendamente importante y por eso nos interesa que los jóvenes tengan acceso a este tipo de campamentos donde puedan potenciar sus habilidades científicas y de liderazgo además. Para nosotros es una tremenda oportunidad poder contar con este grupo de jóvenes, ya llevamos 8 años trabajando con el campamento, 4 en colaboración con Bayer y cada día para nosotros es un desafío poder ofrecerles nuevas actividades y poder ir desarrollando las habilidades científicas y de liderazgo que buscamos tener en los jóvenes. Este campamento científico se convirtió en un regalo para ALMA porque llegan hasta acá, hasta las alturas del desierto de Atacama, los jóvenes más interesados en la ciencia tanto de Chile como Argentina y de Uruguay. Entonces realmente para nosotros es un regalo porque acá podemos compartir nuestros astrónomos, nuestros ingenieros, nuestros informáticos, todos los que trabajan permitiendo que hayan nuevos descubrimientos y que hayan 66 antenas a 5.000 metros de altitud observando los orígenes cósmicos nuestros, pueden enseñarles y los niños también enseñarles a los científicos. Esta iniciativa organizada por Bayer y Fundación Ciencia Joven en colaboración con el Observatorio ALMA busca formar a los futuros líderes en ciencia, ingeniería y matemática, entre otras cosas, pero que además tengan la sensación de que colaborar puede resultar mejor que trabajar individualmente. Bueno, primero que nada yo vengo de un contexto crítico en Uruguay, en Montevideo, lo que podríamos llamarle en Chile un flighte o fleite, y bueno, entonces allá las oportunidades no son muchas, sobre todo entre la ciencia, la matemática y STEM entre todo. Y para mí una oportunidad tener esta oportunidad de poder venir, viajar y poder tener la oportunidad de conocer a personas tan increíbles es sorprendente y muy genial. Bueno, ha sido increíble poder conocer además de gente de otros países como Argentina y Uruguay, también gente de otras regiones de Chile. En Santiago es un mundo, me he dado cuenta que es un mundo completamente distinto a lo que puede llegar a ser el norte y el sur de Chile, pero me ha encantado saber que a lo largo de todo, todos tenemos ese mismo sentimiento hacia la ciencia, hacia la curiosidad, hacia aprender más. Todos tienen educaciones muy distintas, pero aún así todos estamos aquí esforzándonos al máximo para, bueno, como uno de los objetivos del campamento, llegar a ser líderes en las distintas áreas científicas, también en la ingeniería, así que ha sido una muy buena experiencia. Trabajos colaborativos, resolución de conflictos y quizás la generación de nuevas ideas para problemáticas que existen en la actualidad, fueron algunas de las acciones que se generaron en este campamento, el cual tuvo a representantes no solo de Santiago, sino también que de distintas regiones en las cuales se considera gente de Toconao y San Pedro de Atacama.